Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caguayero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Mamacita Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas, ok Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones FM mode Bluetooth mode Power off Si la decisión es un poco einfach, vecino o tuve Un turn de bot closed